Buenos días señores y bienvenidos un día más a La Nicoteca, que es el Lincoln de Youtube donde yo os cuento mis ideas y vosotros no tenéis más la miedo de escucharme. Hoy vamos a hablar de cómo el contenido de Internet te puede radicalizar. En el anterior vídeo os expliqué cómo Internet, desde el punto de vista del usuario, se nos crea una burbuja o un bucle en nosotros mismos que no nos deja avanzar ni mejorar, ni aprender cosas nuevas que no sea algo que ya conozcamos. Es decir, como usuarios, se nos etiqueta y se nos coloca en un nicho dentro de Internet. Internet ahora mismo no es como era antes. Internet antiguamente era una fuente de información en la cual cualquier persona podía encontrar cualquier tipo de información. Hoy en día es distinto. Hoy en día Internet es un conjunto de nichos muy pequeños en los cuales, sí, esos nichos pueden encontrar cualquier tipo de información pero que esté diseñado para ese tipo de nicho. Es decir, si tú creas un tipo de contenido en Internet, únicamente lo va a ver un tipo de gente que esté dentro de un nicho y nunca vas a poder ir más allá. En Youtube, por ejemplo, y en Instagram ahora desde hace poco, han habido muchas quejas sobre este tema, precisamente porque veían que no tenían las visitas que antes tenían o los likes en Instagram que antes tenían. ¿Por qué hoy en día se han dado cuenta de que no todos los seguidores los ve? Porque es que hoy en día tener muchos o pocos seguidores es relativamente poco importante. Porque sí, en efecto, ayuda a tener una base, pero es que en realidad tú cuando haces un contenido sobre, yo qué sé, maquetas de trenes, únicamente va a ver en ese contenido los seguidores que les interese las maquetas de trenes y obviamente el resto de ese nicho, pero no los seguidores que se les sopla el tema de maquetas de trenes o les interese otras cosas, no lo van a ver. ¿Y cómo entonces traspasar este nicho para que te puedan ver más gente más allá de este nicho? En realidad es muy sencillo, con contenido llamativo, exagerando titulares y miniaturas, fotos subidas de tono, etcétera, etcétera, etcétera. Es el famoso clickbait, contenido enfocado únicamente para generar clics. ¿Cuál es el contenido que está diseñado para generar clics? El contenido extremista. Llenamos una piscina de mil lobos, broma a mi novia y sale muy mal, nos encontramos un cadáver en un bosque... Y también pasa lo mismo con el periodismo o los medios de comunicación. Hoy en día las noticias no están hechas para informar, están hechas para vender, para generar clics. A los noticiarios, a los programas de debates, de discusiones, etcétera, se la sopla que la información, les da igual que estén informando. Lo único que quieren son hechos que pueden vender, que puedan generar clics, que puedan hacerles ganar minutos de reproducción. Y lo mismo pasa con la política, ¿eh? También, o sea, únicamente los políticos actúan no para liderar soluciones a problemas que realmente nosotros les den más prioridad, sino para ganar votos. Es que es así de claro. Suele que ver lo cómodo que está Ciudadanos en Cataluña. Ha ganado, es que más, ratifico, ha arrasado en votos y aún así no ha hecho nada. No ha liderado un frente en contra del independentismo. No ha hecho absolutamente nada. Lo único que hace es quejarse y meterse con el resto. ¿Para qué? Para ganar votos, no para actuar. Es algo, el tema de política es algo más complicado y más complejo que si queréis da para otros vídeos. Así que decidmelo en los comentarios o darle like, así entenderé que queréis un vídeo sobre este tema. Ahora bien, quiero que penséis en lo siguiente, ¿vale? Quiero que penséis en el hecho de que ahora mismo, hoy en día, con el internet, únicamente lo único que haces a la hora de buscar información es generar un bucle en ti mismo que solamente te está dando la razón una y otra y otra vez. Y si encima le añades que este contenido que te va dando la razón una y otra vez es cada vez más extremista, más negativo, más pensado para que tú le sigas dando a click, esto se puede convertir en una especie de bomba de relojería que va a esperar a llevarte al extremo para explotar y convertirte en un radical. En fin, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, por supuesto, darle like, compartir y nada, si queréis más vídeos como este, ya sabéis que cada martes cuelgo un nuevo vídeo, así que darle click por aquí. Y nada, para más contenido exclusivo ya sabéis que tengo una página web donde escribo artículos, vídeos de otros canales, etcétera, etcétera, aquí en la descripción. Y nada, hasta luego y nos vemos el próximo martes. Chao.